Y los competidores también, esta competencia arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Después de la tremenda exhibición que ha tenido el hombre de Colón con respecto no solo al día de hoy, sino a todas las competencias que hemos tenido en las individuales de Calle 7, los que están en este momento en el circuito van a tener que meterle velocidad y feeling a esto si quieren competir con el guerrero guerrido de la costa atlántica. Vemos ya que Daniel toma su primer pañuelo, pero Patrick está muy, muy cerca. Inclusive el ex capitán del equipo amarillo se va adelante. Muy cerrada la competencia. Gio está en tercer lugar. Recordemos que aquí los competidores tienen que tratar de dosificar su aire. No pueden permitirse hacerlo todo de un solo momento porque definitivamente las condiciones físicas permanrán su desempeño después. Estamos observando cómo Patrick y Daniel están empatados en este preciso instante y Giovanni están tratando de hacer lo suyo y apenas tocan su primera campanada. Vemos que Daniel y Patrick continúan ahí. Guerra encarnizada por ese primer lugar de la competencia. Observamos entonces cómo está bajando rápidamente el hombre de la construcción. También Patrick. Ya toma su pañuelo, Daniel. Vemos que Patrick continúa. El hombre de la construcción ha sacado una pequeña ventaja. Patrick continúa muy cerca. Giovanni está llegando en este momento al punto de la estructura. Vemos que Daniel está por bajar. También lo hace Patrick en este momento. El hombre de la construcción en este preciso instante saca esta ventaja que necesita para tratar de tocar su segunda campanada en este preciso momento y así irse adelante en la competencia, Marco. La segunda parte de esta primera competencia masculina sumamente interesante y reñida esa pelea por el primer lugar. Esos 300 puntos que se están disputando en este momento entre el hombre de la construcción, Daniel, y el ex capitán del equipo amarillo, Patrick. Y recuerden, sumamente importante, tanto Patrick como Gio acumularán puntos también en la tarde de hoy y el que se mantenga en competencia tendrá esos puntos para seguir sumando en la tabla de posiciones en los días siguientes. En este momento el hombre de la construcción saca una ventaja un poco más cómoda en el momento y empieza a separarse del grupo tratando también de empezar mucho mejor esta primera competencia empezando con los puntajes desde cero para llevarse esos 300 puntos sumamente importantes y da la siguiente campanada y Daniel empieza a meterle corazón. Después de un día de frustración en la tarde de ayer lo vemos desenvolverse mucho mejor en esta primera competencia tratando entonces de ganar e irse arriba en la tabla empatando al colonelse Ricardo Patrick con una retención importante en este momento, se mantiene todavía en el segundo lugar y Giovanni teniendo problemas con esos troncos tocando el piso, también tiene una retención se mantiene en el tercero, tres campanadas para Daniel, tres campanadas también para Patrick y en este momento la tercera para Giovanni pero se mantiene en el tercer puesto de esta competencia una competencia sumamente interesante en donde Daniel comete un error, un error importante que le da a Patrick aprovechar para alcanzarlo en este momento y entonces se reanuda la competencia mucho más cerrada en este momento y estamos entrando en el último minuto. Último minuto de la competencia, Patrick ha podido recortar la distancia con respecto al hombre de la construcción, estamos observando como ya Daniel entonces saca un poco de ventaja Daniel no se quiere rendir, Patrick tiene una retención que será sumamente importante mientras tanto Giovanni permanece en el tercer lugar Daniel demostrando que todavía tiene condiciones para seguir siendo uno de los favoritos en esta competencia individual, mientras tanto Patrick ha tenido ciertas complicaciones y algunos errores que quizás le puedan estar contando el primer lugar de la competencia continúa esto, vemos que ya Daniel está bajando de la estructura a hacer su requerido quedan menos de 30 segundos, observamos que ya Daniel está por regresar rápidamente colocando su puente para tocar la campana Patrick un poco retrasado señores, esto termina en 10 segundos vemos que el hombre de la construcción continúa adelante Patrick está tratando de regresar pero el tiempo es un peor enemigo termina en 3, 2, 1, tiempo y Daniel se lleva la victoria, Patrick segundo lugar y Giovanni tercero respectivamente suman estos competidores 300 puntos para el primero que fue Daniel, 200 para Patrick y 100 para Giovanni así es Ramiro y yo me acerco por acá con el hombre de la construcción que se lleva los 300 puntos de esta primera competencia un puntaje importante arrancando este tablero desde 0 puntos no te había ido del todo bien en las otras competencias Daniel, en este momento enfocado te llevas los 300 puntos, ¿qué hizo la diferencia en el día de hoy? toda la diferencia la hace mi Dios gracias a Dios por darme la fuerza me mando a su amigo, a mi hermano Villín gracias hermano por apoyarme disculpa Isaac, hermano gracias hermano por tu palabra de aliento a toda la gente que sigue confiando en mí que a pesar de que no me fue tan bien estos días atrás espero con la vida de Dios seguir dándolo del todo para ustedes, gracias bueno y de esta manera Daniel recupera el aliento pero se lleva los 300 puntos de esta primera competencia empatando entonces la tabla liderada por el colonense Ricardo y en este momento con un empate con el hombre de la construcción y en este momento ya los hombres cumplieron con la primera competencia individual palmos